Hola de nuevo, mi nombre es Gustavo Bautista y en esta ocasión resolveremos un problema del libro Mecánica de Materiales, es la sexta edición, el autor es Hebeler, es el problema 10.75 y es sobre teorías de falla, el problema dice lo siguiente, en un eje de transmisión macizo se usa una aleación de aluminio 6061-T6 y transmite 40 HP a 2400 revoluciones por minuto, considerando un factor de seguridad de 2 con respecto a la afluencia, determina el diámetro mínimo del eje que se pueda seleccionar en base a, inciso A, teoría del esfuerzo cortante máximo, inciso B, teoría de la máxima energía de distorsión, estas dos teorías se aplican a materiales dúctiles, lo primero que tenemos que hacer para la solución de este problema es convertir nuestras unidades, la velocidad nos la da el problema en revoluciones por minuto, yo la necesito en radianes por segundo, hago la conversión y obtengo velocidad angular 80pi radianes sobre segundo, para la potencia la tenemos en HP y yo la necesito en libras por pulgada sobre segundo, son 40 HP y pongo la equivalencia de un HP igual a 6600 libras por pulgada sobre segundo, hago las operaciones y obtengo 264.000 libras por pulgada sobre segundo ya que tengo esto, aplicamos la fórmula para la potencia en flechas, que es potencia igual t omega, donde t es el par torsional y omega es la velocidad angular, la potencia y la velocidad angular nos la da como dato el problema, despejo t, me queda potencia entre velocidad angular, sustituyo los datos que obtuve y obtengo el resultado de 3300 entre pi y sus unidades son libras por pulgada, siguiente, aplicamos la fórmula para la torsión, esfuerzo cortante tau es igual a TC entre J, donde J es el momento polar de inercia y vale para una sección circular pi medios de C elevado a la cuarta potencia, t es el par torsional y ya tenemos su resultado bien, en esta figura se ve la distribución de esfuerzos cortantes en la sección, una sección cuando una flecha está sometida a torsión y nos damos cuenta que justo en este extremo es donde tengo el esfuerzo cortante máximo positivo y en este otro el esfuerzo cortante máximo con el mismo valor pero negativo, para el caso que es positivo yo voy a poner que sigma1 es igual a tau, para los esfuerzos normales y en el caso del esfuerzo cortante negativo sigma2 es igual a menos tau, C es el radio en este caso o la distancia del centro a la fibra más lejana que es lo mismo el radio, sustituimos el valor para el momento polar de inercia que es pi medios de C cuarta en la ecuación que tenía para el esfuerzo cortante, hago las operaciones correspondientes y obtengo que el esfuerzo cortante tau es igual a 6600 entre pi cuadrada C cúbica siguiente, inciso A para la teoría del esfuerzo cortante máximo, esta teoría me dice que sigma1 menos sigma2 es igual a sigmaY entre Fs, donde sigmaY es el esfuerzo de fluencia para el material en este caso para el aluminio 661 T6 vale 37 KSI o 37000 PSI, Fs es el factor de seguridad, lo da el problema vale 2 y sigma1 y sigma2 ya los calculé son equivalentes a tau, sigma1 es igual a tau que es 6600 entre pi cuadrada C cúbica y sigma2 es igual a menos tau, es decir menos 6600 pi cuadrada C cúbica en esta ecuación solo desconozco C que es el radio, despejo C y obtengo un valor de 0.4166 pulgadas lo multiplico por 2 para obtener el diámetro mínimo y obtengo 0.833 pulgadas como diámetro mínimo y para el inciso B en base a la teoría de la máxima energía de distorsión tengo lo siguiente, esta teoría me dice sigma1 al cuadrado menos sigma1 por sigma2 más sigma2 al cuadrado es igual a sigmaY entre Fs y todo este término elevado al cuadrado sustituyo ya que sigma1 vale tau y sigma2 vale menos tau sigma1 al cuadrado que vale 6600 pi cuadrada C cúbica al cuadrado menos sigma1 que es 6600 pi cuadrada C cúbica por sigma2 pero sigma2 vale menos tau, es decir menos 6600 sobre pi cuadrada C cúbica más sigma2 al cuadrado y sigma2 es menos tau, menos 6600 pi cuadrada C cúbica al cuadrado igual sigmaY 37000 psi y factores iguales 2 y todo esto lo llevamos al cuadrado en esta ecuación nuevamente me queda una sola incógnita que es la variable C despejo C y obtengo un valor de 0.3971 pulgadas lo multiplico por 2 para obtener el diámetro y obtengo un valor para el diámetro de 0.7942 pulgadas diámetro mínimo y con esto terminamos el ejercicio espero les sirva, gracias